¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en este vídeo les quiero mostrar un poquito de maquillaje. Como ustedes saben, yo tengo problemas en la piel, tengo la piel muy sensible, se me pone roja enseguida, se me lastima, con lo cual no uso maquillaje, pero en este caso me compré un maquillaje que por ahora soporto bastante bien y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, uno de ellos es este, esta crema de Vichy, miren, en este color, en el color Nude 25, aquí lo tienen, pueden verlo, sí, perfecto. Me compré esta porque las cremas de Vichy vienen con un poquito de, miren, dice Active Foundation Dermablend 3D Correction. Es de Vichy y lo que tiene es que las cremas de Vichy son para las personas que tienen problemas de rojeces como yo, ¿sí? Como tengo ese problema, me lo recomendaron mucho, la voy a probar y bueno, miren, es esta, ¿sí? Así que bueno, esa me la compré para llevarme a ver si puedo utilizarlo. Después me compré este polvito, eh, traslúcido Invisible Powder Loose Powder Ultra HD, de Pink 21. Miren, qué bonito, el packaging, el, el, no... Miren qué lindo el frasquito, es bastante chiquitito. Adentro viene así, sí, es un polvito traslúcido, viene con su esponjita, ¿sí? Hay que quitarle simplemente el sello que tiene aquí adentro y bueno, ponérselo sobre la base. Vamos a ver cómo funciona, después les voy a contar. Me compré también este Liquid Age Shadow, ¿sí? Es este, de que marca de Heady Beauty, aquí, ¿sí? Estoy buscando un color que me quede bien con mi piel, así que, bueno, miren, ahí les voy a mostrar un poquito, es muy, muy clarito, ¿sí? Pero es básicamente lo que yo estaba buscando, no lo sé si lo van a notar, es muy, muy poquito, un rosa muy, muy clarito, ¿sí? Pero bueno, es lo que más o menos estaba buscando. Después me compré este tip de Victoria's Secret es un labial que es permanente. Primero se tiene que poner esta parte, que es la parte líquida. Miren, les voy a mostrar un poquito en mi mano el color. Y después, por encima, una vez que se seca, miren, es un color bastante fuerte, ¿eh? Vamos a ver qué tal me queda. Se pone el labial por encima, que es este que tengo aquí, ¿sí? El segundo. ¿Ven cómo queda? Una vez que se seca el líquido, se pone el labial por encima. Pero yo creo que, a ver, me gustan mucho estos colores. Este es el labial Liquid 2 en 1 de Victoria's Secret, pero, a ver, no tiene número. Es el 686. Aquí en el código de barras dice 686. A ver, yo pienso que si uno se quiere pintar los labios de un color tan fuerte como hace este el rojo o el bordo, primero hay que tener un poquito de base, pintarse un poquito los ojos. Entonces, yo creo que en el conjunto va a quedar bien. Pero bueno, después les voy a hacer un video y les voy a mostrar cómo me quedó este labial. Después me compré esta, este desmaquillante de Pons, porque esto no sale con agua. Esto no sale con agua, así que, bueno, me lo tengo que sacar con esto. Esto es algo que me compré para el pelo. Lo voy a probar y después les voy a hacer un review si es bueno. Se llama Qualix, ¿eh? Es un aceitito para el pelo. Miren, esta es la cajita. Me lo recomendaron muchísimo, así que lo voy a probar y si es bueno, les voy a hacer un review de esto para que, para recomendárselos. Esto es por un lado, me quiero llevar esta base, el crucero. Yo tengo un corrector de ojeras que me lo traje de Europa, pero se los quiero mostrar. No conozco mucho de pinturas, ¿sí? Así que por favor, les pido ayuda, déjenme en los comentarios si les parece que me falta algo o que algo me sobra, que algo no debería llevar, no sé, tengo esta que es de NYX, que es Pore Filler, ¿sí? Este creo que me lo voy a llevar. Me voy a poner este, encima me voy a poner la base y después me voy a poner el polvito. Luego tengo este de Kiko, que me lo compré y no tiene uso, ¿sí? Es un bronzer y un iluminador, los dos. ¿Sí? Como pueden ver, bronzer e iluminador. A ver. Este me lo quiero llevar también. Bueno, me voy a llevar mi Beauty Blender, que no es Beauty Blender, me lo compré en Sephora, este, así que me lo voy a llevar. Creo que me voy a llevar mi paleta, pero me parece que me voy a llevar la paleta esta de Peach, de Too Faced, porque la de NYX es muy muy grande y yo no me pinto demasiado como para llevarme todo esto, pero una me voy a llevar, la más chiquita, creería yo. Aquí tengo este de Sephora, que es un corrector de ojeras, voy a llevar este corrector de ojeras, mi lápiz negro. Este lápiz es de Rimmel. Viene el lápiz de una punta y en la otra punta tienen este cepillito que es para hacerse el smoke. Miren, yo no me lo sé hacer, pero la verdad que me gustaría intentar. Este me parece que me lo voy a llevar también. Después me había comprado este de Rimmel, este polvito de Rimmel que nunca lo usé, pero bueno, quizás lo lleve para probarlo, a ver cómo queda. Y de la máscara para las pestañas, me voy a llevar esta, que es de Rimmel también, Rimmel London. Es una pestaña que es bastante linda, tiene, miren, son bastante, bastante gruesos los pelitos de este pincel, así que alargan bastante, ¿sí? Las pestañas quedan muy, muy lindos. Así que este me voy a llevar. Y bueno, esta es mi brocha, que me la compré en Sephora también. Miren, es una brochita. Normo Brocha, ¿sí? Me la voy a llevar porque no tengo más que esta, no tengo más brochitas. Ah, sí, creo que tengo unas para, aquí tengo esta, que es para el, para los ojos, para pintarme un poquito, dame un poquito de brillo sobre los ojos. Y bueno, yo creo que eso es todo. No me voy a llevar mucho más porque la verdad no me maquillo tanto. Vamos a ver si voy a usar todo lo que me llevo. Pero bueno, quería mostrarles esos productos nuevos que me compré de la base y el labial, ¿sí? Como pueden ver, este no sale, no se corre para nada. Imposible. Este sí, ¿sí? Este sí. ¿Ven cómo va desapareciendo? Pero este no. Este no se mueve. No se mueve. Es permanente, permanente. Dura 24 horas. Así que bueno, amigos, eso es todo. Si ustedes ven que me olvidé algo, por favor, déjenmelo escrito abajo. Espero les haya gustado este video. Si es así, denme un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo. Bye!